Charo más patrón ¿Cuánto es? Es un patrón o dos Bueno, es uno Cuando vengo no pueden hacerlo, loco, lo disfruto En la batalla me parece que eres un mongolo Tu puta cabeza la usaré para jugar a polo Hermano, te rapeando fácilmente Yo sé que te parto Porque vengo en Palma y fijo que mis armas las recargo Hoy yo vengo sangriento Con todo el estilo Tauro Normal que sientas vergüenza ante fuerzas de Minotauros Fuerzas de Minotauros Que te callen no pueden hacerlo Loco, lo distingo Quieren hacerlo, loco, loco Y mi estilo es distinto Que te callen dinostauro Tú para mí ya estás distinto Ey, yo te reviento cuando vengo Talento hardcore Porque soy el mejor rapero en esta competición ¿Cómo crees que me va a dar pelea dentro de un patrón? Si llegarás a tu casa y pondrás en Twitter He conocido a varón Pueden hacerlo, loco, te mato en la improvisación Tu cara es una aberración y no respeta Yo provoco toda la alineación de los planetas La alineación que viene con el rap impresionante Tengo rape bueno y cuando sueno Yo te llevo delante ¿Te crees que viste esto guapo en plan impresionante? Y esas zapas te van más grandes que el balón de contrincante ¡Aaaaaaah! La de contrincante Que te calles hermano No pueden hacerlo, tenemos Por el culo loco Te vas a meter los nervios Y para grande está tu barriga dentro del cuerpo Hermano, ¿sabes qué? Mi estilo ya te muerde Porque en el patrón Toda mi aleación te envuelve Tú te crees el mejor Y crees que la batalla la resuelve Tu aleación ante mi solución ya se disuelve Tu brazo parece un ventilador A tu puta madre yo me la he ventilado Hermano, yo te he follado Y luego en las batallas te he ventilado Así que mira, ya me he ventilado en este ventilador Porque lo que tragas, hijo, fijo que es mi rabo Porque en verdad, hijo de puta Yo vengo en Plactupa, me la chupa Pa' que la peli salga guay Te pongo perfilado No puede nada, no sabe que lo mato Tú ya contienes, competí conmigo No puede nada, no sabe que lo mato No puede nada, no sabe que lo mato Tú ya contienes, competí conmigo No puede nada, no sabe que lo mato Rata de mierda Mientras en la ratonera Ay, tú ves, sí lo que pongo Dentro del combo ya para ganar Esto ya está la polla tanto rapero Que piensa que a mí me puede masacar Estás haciendo doble tempo Y tienes la parón delante, chaval Tus padres no te han enseñado Que es mejor prevenir que curar ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! 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 ¡Gracias!